Si, voy en vivo No, tu alúsela Yo no lo ocupo ahorita No, tu Vamos con el carro Buenas noches, buenos días, buenos días Esca dereita, nos encontramos sobre la carretera Papagayos Se volvió a agarrar Nos encontramos sobre la carretera Papagayos A unos metros de Pemex Donde están las vías del tren Los primeros informes nos indican Que el tren chocó contra una pipa Una pipa y esta se incendia Que estaba cargada de diésel Y ahorita hay un fuerte incendio Y probable riesgo de explosión Ya que el tren Va cargado con propietileno Y en la parte Donde está El incendio Pues está Un tanque De los que transportan El mismo tren En el sitio Ya se encuentran Elementos De tránsito municipal Elementos De protección civil De 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 Cadreita Bomberos Ya se encuentran Incendio Estamos un poco alejados Porque hay riesgo De explosión Por el momento Ya se encuentra cerrada La carretera Papagayos No hay pasada Por este Este fuerte Incendio Y este riesgo De explosión Hasta aquí mi reporte Que tengan un excelente día Soy Paco Leal De Alerta Cadreita Estamos para informarles